Antes aquí la gente vivía muy disgustada, porque no nos daban la luz, nos daban dos horas y tres de luz. Muchas veces ustedes se acostaban a la noche y tenían que tirarse en el suelo porque el calor no les dejaba dormir. La luz se iba a la una, se iba y no venía hasta las doce de la noche. Eso me generaba pérdida de todo. Anteriormente un caos era insuficiente, la luz, había muchas pérdidas, las cervezas calientes, los refrescos, los embutidos, todo sumamente dañado. El proyecto le trae a la comunidad una mejor calidad de vida, porque estos barrios cuando nosotros empezamos recibían menos de cinco horas de energía. Hoy en día estamos en la fase ya de 24 horas, la calidad de vida de los comunitarios le ha cambiado de un 100% y estamos las 24 horas siempre disponibles para ellos. El servicio de energía me afectaba mucho por el motivo. Había clientes que venían rápido, la luz me dejaba por mitad, o tenía que prender la planta, ninguno de ellos me lo querían pagar. Pero ahora la luz ha mejorado mucho, tengo más clientes. Yo realmente me emocioné porque 24 horas digo, wow, ya voy a tener más tiempo de energía. En el programa de rehabilitación de redes eléctricas, antes no se contaba con el componente de comunicación. La comunicación que desarrollamos aquí es una comunicación para el desarrollo, más activista, más para generar diálogos y para empoderar a los líderes y a ciudadanos que son beneficiados del proyecto. Cuando nosotros empezamos a presentar el proyecto en las diferentes comunidades, nosotros le hablábamos de los diferentes beneficios que podían tener las diferentes personas. O sea, el que iban a tener los 24 horas, que nos iban a tener a nosotros como equipo todo el tiempo, dándole orientaciones de cómo usar el servicio. Nos invitaron para que fuéramos a escuchar la charla. Sobre el servicio 24 horas. Mi función como gestora social es llevar los conocimientos necesarios a las personas, los usuarios, para que tengan un conocimiento de cómo es el proyecto Circuito 24 horas. Nosotros buscamos ayuda con otras instituciones, como son las iglesias y todo eso para las charlas comunitarias que le damos en el sector. Antes yo, si acaso, sacaba tres mujeres, tres clientes. Ahora no. Ahora yo sacaba hasta siete, ocho. Siempre hay luz. Trabajo hasta donde yo más pueda. Tenemos luz las 24 horas y la comunidad se siente satisfecha bien porque tenemos luz. Ahora estamos en la gloria. Ya gracias a Dios se ha mejorado mucho. Estoy orgullosa y feliz por tener 24 horas. Ahora, en el presente, gracias a la intervención del programa de rehabilitación de redes con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, las tecnologías más avanzadas en los sistemas de medición y hemos podido rehabilitar las redes e instalar todas las herramientas necesarias para poder asegurar la energía y que los clientes no puedan tener acceso fácil para el hurto de la misma. Gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, este programa ha podido impactar en 29 circuitos, muchos de ellos con pérdidas sobre el 70, 80 y en algunos casos hasta 90% de toda la energía que se distribuía en esos circuitos se perdía. Hoy en día tenemos un consolidado de pérdidas de 11%. Trabajar para un proyecto del BID es algo satisfactorio. Cuando uno presenta un proyecto a la comunidad y tú ves que todo se hace realidad y que después de un tiempo la persona te ve y tiene credibilidad en ti, eso hace que uno se sienta satisfecho en trabajar con proyectos financiados por entidades como el BID. Porque estamos iluminando en el presente el futuro del país, estamos mejorando vidas en la República Dominicana. Mejorando vidas. 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 Gracias por ver el video.